El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien te veré, quien me hará temblar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir, también conocida como Edith Stein, y es patrona, copatrona de Europa, así querido por Juan Pablo II. Después veremos un poco el porqué y quién es Teresa Benedicta de la Cruz. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado por mis pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de nuestros padres, que guiaste a tu mártir Santa Teresa Benedicta al conocimiento de tu Hijo crucificado y a invitarle hasta la muerte, concédenos por su intercesión que todos los hombres se conozcan en Cristo a su Salvador y por medio de Él puedan contemplarte para siempre, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios Palabra de Dios Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado La llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el Palacio Real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Aleluya Esta es la Virgen Prudente A quien el Señor encontró velando Al llegar el Señor entró con él al banquete de bodas Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos A diez doncellas A diez doncellas Que tomaron sus lámparas Y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias Y cinco eran sensatas Las necias Al tomar las lámparas Se dejaron el aceite En cambio En cambio las sensatas Se llevaron al cuzas de aceite con las lámparas El esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo Salid a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias Dijeron a las sensatas Dadnos un poco de vuestro aceite Que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras Y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda Y os lo compréis Mientras iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él Al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también Las otras doncellas Diciendo Señor, Señor Ábrenos Pero él respondió Os lo aseguro No os conozco Por tanto Velad Porque no sabéis el día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Pero vamos Decíamos hoy Esta fiesta De esta copatrona de Europa Santa Teresa Benedicta de la Cruz También llamada Bueno, su nombre original Edith Stein Era una judía De familia judía Practicante Alemana Que nace en 1891 Que nace en 1891 O sea, hace solo 120 años Tampoco hace tantísimo Y esta mujer A los 14 años Pierde la fe Decide que ella Bueno, no sé si entra en el agnosticismo O en el ateísmo directamente Le encanta el estudio Le encanta estudiar filosofía Se inscribe en filosofía Consigue las mejores notas Se saca el doctorado Y pasa a ser La gran discípula De Hassel El famoso filósofo de la época Con, sobre todo El fundador Que era el fundador De la fenomenología Ella pasa a ser Una de las Filósofas importantes De la Alemania De la época No la número uno Pero Pero con prestigio Precisamente por Hassel Y es Ella continúa Como a tía Se pone a enseñar Enseguida tiene trabajo Los que quiera y más Para enseñar filosofía Hasta que Más o menos El año Veinti Veintidós A los treinta Veintiuno, veintidós A los treinta, treinta y un años Por casualidad Un día Coge un libro De la biblioteca Un libro acaso O sea, no Sin mirar El primero que encuentra Lo empieza a leer Y no para Lo encuentra Tan fuera de lugar Para ella Tan interesante Que se lo lee Hasta el final Y le cambia la vida Radicalmente Este libro es La autobiografía De Santa Teresa De Jesús No la de Santa Teresita Sino La de Teresa Esa de Ávila Las dos son doctoras De la iglesia Pero bueno La antigua La del siglo XVI La que es La fundadora De las carmelitas descalzas Y esta Cuando lee su autobiografía Se da cuenta De que ahí Está la presencia De Dios Y se hace un cambio radical En ella Pasa la fe Se hará católica Y al poco tiempo Aunque de hacerse católica Cuando está a punto Ya de pensar En hacerse carmelita Llega la primera persecución Ante judía Que es Que la expulsan De la universidad No puede haber judíos En la universidad Aunque ella ya era católica Estamos en el año 32 Cuando Hitler Prácticamente ya tiene El poder en Alemania Y ella tendrá que Dejar la enseñanza Y poco después Ya lo tenía pensado Desde hacía tiempo Pero poco después Entrará En las carmelitas De Colonia Allí vivirá unos años Con paz relativa Hasta que empieza La guerra mundial Donde las persecuciones Ante judías Entonces se hacen Fortísimas Ya no son solo de No poder tener Cargos públicos Ni universidades Ni enseñanzas Sino que ya Empiezan los campos De concentración Y es entonces Cuando deciden Las carmelitas Sacarla de Alemania Para evitar Que la maten Y la llevan a Holanda Solo que Holanda También cae en manos De los nazis Y el 2 de agosto Del año 42 Los nazis La irán a buscar La irán a buscar A su convento En Holanda Se la llevarán La llevarán Al campo de concentración El que ahora está En Polonia Pero que en aquellos tiempos Era alemán O sea Auschwitz O sea Auschwitz En polaco Y allí La llevarán a las cámaras De gas El 9 de agosto Tal día como hoy Del año 1942 Dejando muchísimos escritos Muchísimas cosas Siendo Gran filósofa Pero también después Una gran carmelita Una muy buena carmelita Y morirá mártir Y la celebramos Como mártir Y el Papa Quiso Juan Pablo II Hacerla Copatrona de Europa Para hacer entender Precisamente Estas contradicciones De Europa Si la iglesia Tiene como hermanos mayores A los que son los judíos Ella es expresión Máxima Del sentido propio De los judíos El encontrarse con Cristo Y el llegar a la salvación Por medio de Cristo Los judíos Están destinados A la larga A la conversión Es uno de los signos De los últimos tiempos De los que habla el Apocalipsis Y el mismo San Pablo La conversión de los judíos Que llegarán a la fe Pero cuando Dios quiera Y como Dios quiera Pero la iglesia Nos pone expresamente En esta fiesta Este evangelio De las diez vírgenes Cinco prudentes Y cinco necias Una de las parábolas Sobre el reino de los cielos Sobre la salvación Que a mí me parecen Más espléndidas Hay muchas Todas son buenas Faltaría más Pero esta para mí Tiene un toque especial Primero porque coge Toda la tradición judía De cómo eran las bodas Mejor dicho No cómo eran Sino cómo se celebraban Las bodas Sabéis que se hacían Unos cuantos meses O un año antes De celebrarlo El contrato matrimonial Ya era la boda Ya estaban casados Como pasa con José y María Ya están casados Desde el momento Del contrato matrimonial Pero se tarda normalmente Entre ocho meses Un año En hacer la celebración Y la celebración Era una celebración Que hoy nos puede parecer Curiosa Extraña Porque lo que se hacía es Que la novia Esperaba en su casa Se reunía de las doncellas O sea de las chicas casaderas Todas aquellas amigas Que todavía no estaban casadas Las casadas No podían esperar Con la novia Solo las casaderas Y entonces Allí esperaban A que llegase El esposo Normalmente el esposo Llegaba Con todos sus amigos Con música Bailes Con Con mucho ruido Y esto siempre Era por la noche Las celebraciones Se hacían Después de ponerse el sol Llegaban entonces El novio Con los amigos Del novio La novia Y las doncellas Encendían Estas lámparas De aceite Recordemos que las calles No estaban iluminadas Y entonces Hacían En alegría Toda una procesión Que iba Hasta el banquete Normalmente Justo en la entrada Antes del banquete El sacerdote Daba la bendición Nupcial Aunque ellos ya estaban Casados realmente Pero se daba Una bendición Y entonces Entraban En el banquete Y la luz La ponían Estas vírgenes En estas lámparas De aceite Que iban En la procesión Con esta mentalidad Jesús Hace la parábola Las vírgenes Están esperando Al novio Al esposo Al que está A punto De llegar Pero dice aquí Que Tarda El esposo Tarda Eso era normal También Igual que las esposas Siempre tardan En las bodas Era normalísimo En aquella época Que los novios Tardasen En ir a buscar A la novia Era como una tradición Llegar tarde Hoy la tradición Es superstición Sabéis muy bien Que las novias Llegan tarde No por tradición Sino por superstición Porque muchas novias Sobre todo Las menos practicantes Están convencidas De que para que El matrimonio Vaya bien Hay que llegar tarde Si no se llega tarde Si se llega pronto El matrimonio No funcionará Pura superstición Y eso ya es Otra historia El caso es Que Dicen que el novio Tarda Y ellas Se duermen En el sentido De la parábola Los padres de la iglesia Nos lo explican Muy bien El dormirse Significa aquí La muerte Cada una de las vírgenes Representa A nosotros A los que formamos Parte de la iglesia A los que estamos Con la esposa La esposa de Cristo Es la iglesia Nosotros somos Parte de esa iglesia Y nosotros Llega el momento De la noche Y nos dormimos Y a medianoche Medianoche Se entiende Cuando Despunta la luz Que es el momento De la resurrección De Cristo Que empieza El nuevo día Representa Nuestra resurrección Llega el momento Del día Resucitamos Y en ese momento Hay muy poca luz Se necesita Encender Estas lámparas Y entonces Se dan cuenta Que Las necias No tienen aceite Y las otras Y las otras No solo tienen aceite Sino que tienen La arcuza O sea Como un pequeño Depósito Con el aceite Y las otras Piden aceite Y las prudentes No se lo dan ¿Qué significa esto Del aceite? Porque alguno podría decir Que egoístas Las prudentes Son egoístas Que no dan Nada A las necias Pues no No lo dan Porque no pueden Darlo Porque aquí El aceite Representa La gracia La vida De la gracia Y las buenas obras Que uno ha hecho En vida Y eso No se da Ese aceite Es el que se produce Cada uno A sí mismo Que es Bueno Lo produce gracias A Dios Por medio de la gracia Pero es la misma Gracia de Dios Vivida Eso no se puede dar A los demás Cada uno Ha de hacerlo Y después de muerto Ya no se compra Ni se vende Ni se fabrica Es el que tienes Es aquello que Jesús Tantas veces Dice en el Evangelio Que hagamos Realmente un tesoro En el cielo Este aceite Es el tesoro En el cielo Fabricado Para nuestra salvación Y viene aquí Toda la Ironía Que Jesús Muchas veces Tiene en las parábolas Les dice Las prudentes A las necias Id a la tienda Y compradlo Como si se pudiese Comprar Es pura ironía De aquellos Que viven En un mundo Que creen Que pueden comprarlo Y venderlo Todo Vosotros creéis Que eso es así Pues venga Id Buscad Comprad Ya veréis Si os lo creéis Si os lo creéis Que todo se compra Y todo se vende Llega entonces El novio El esposo Se lleva Las doncellas Y entran En el reino De los cielos Entran en el banquete Representado así El reino De los cielos El gran banquete Y al cabo Y al cabo De un rato Vienen Las necias Señor Señor Ábrenos Respuesta De Jesús En verdad Os digo Que no os conozco Y eso recuerda Todas aquellas Otras parábolas Que responden Lo mismo Realmente Te digo Que no te conozco Que no os conozco A vosotros Que obráis el mal Primero No llevas La gracia De Dios No te reconozco Como hijo mío Como hijo de Dios Segundo ¿Dónde están Tus obras? Las obras Que yo te pedí Que hicieras No las veo No te reconozco Como hijo mío No eres De los nuestros Aquí en el cielo No tienes nada Que hacer Oh pero es que Yo soy importante Si yo te conocí Si yo estuve En tus plazas Dirán otras Parábolas En verdad Te digo No te conozco Por eso Estad atentos Dice el Señor Que no sabéis El día Ni la hora Los santos Los muestran Como realmente Han vivido La gracia de Dios Como desde su conversión Realmente viven Para Dios Como hacen crecer Este aceite De la gracia Como viven Las obras De misericordia Y como es El único camino Para entrar En el reino De Dios Oremos Y pidamos al Padre Que inspire el mismo Nuestra oración Podemos responder Diciendo Escúchanos Señor Por el Papa Por nuestros obispos Por el clero Y el pueblo Que les ha sido encomendado Oremos Escúchanos Señor Por las comunidades De religiosos Y religiosas De nuestra ciudad Oremos Escúchanos Señor Por los que gobiernan Los pueblos Y por todos Los que tienen responsabilidades En la vida pública Oremos Escúchanos Señor Por los que sufren Por los presos Por los emigrantes Y por todos los oprimidos Oremos Escúchanos Señor Por todos Los que nos encontramos Reunidos aquí En la fe Y en la esperanza Oremos Escúchanos Señor Atiende Padre del cielo Los deseos de tu iglesia En oración Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor ¡Gracias! Amén Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orada hermanos Para este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor Rejura de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Acepta Señor con bondad Estos dones que te ofrecemos En la memoria de tu mártir Santa Teresa Benedicta Y ya que has llevado A la perfección Del sacrificio único Los diferentes sacrificios De la antigua alianza Actualiza el mismo Que tu hijo Te ofreció con su sangre Él que vive y reina Por los siglos De los siglos Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias La corona de gloria La corona de gloria Que no se marchita Por Cristo Señor De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De José María Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Y mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Dios fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar apresada De que entres en mi casa De que entres en mi casa Ven y descansar 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 En Dios Amén. 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 Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Ven a que Dios sea Dios Ven a que Dios sea Dios Tu sol amor a Él 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 Concede Padre misericordioso que los frutos celestiales del árbol de la cruz Fortalezcan los corazones de quienes veneramos la memoria de Santa Teresa Benedicta Para que unidos fielmente a Cristo en la tierra Merezcamos comer del árbol de la vida en el paraíso Él que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con vosotros Señor Bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Hermanos, podréis ir en paz Demos gracias a Dios Bendiga Dios Todopoderoso Bendiga Dios Todopoderoso